¡Mamá, mamá! ¿Qué pasó? ¡Una vez encontré unas tortugas! ¿Qué pasó? ¡Encontré tortugas y peces! ¿Tortugas? ¿En el mar? ¡En el mar parece! ¡Oh my God! ¡Tortugas! ¿Son de verdad? No sé. Tengo miedo, piojito. ¡Mira! ¡Aca hay una! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira qué cute tortuga! ¡Está padrísima! Oye, y vi por una azul por ahí. Sí, vamos a checar. ¡Mira, pero hay un montón! ¡Wow! ¡Aca hay! ¡Mira! ¡Wow! ¡Piojo! ¡Súper linda! ¡Me encanta! ¿Y tú, Sergio, qué tienes en la mano? ¡Un barquito! ¡Qué genial está, eh! ¡Un pez! ¡Un pez rosa! ¡Wow! ¡Se me escapa! ¡Está vivo! ¡Está padrísimo! ¿Vamos a meter? ¡El mío no está vivo! ¿No está vivo? ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a Toy Game Video! ¡Yay! ¡Y bienvenidos al canal Luna y Cache! ¿Y qué tenemos hoy, chicos? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos... ¡Buetes! Tenemos tortugas, tenemos tortugas, tenemos peces, peces, un submarino, un submarino. ¡Oh, está padrísimo! ¿Viste esa tortuga azul? ¡Qué padre está! Vamos a hacer bien padre, unos pececitos. Ok, entonces lo que vamos a hacer, chicos, es que las vamos a abrir y las vamos a meter al agua. ¡Yay! ¡Yay! ¡Wow, piojito! Esa tortuga está hermosísima. Tú vas a abrir esa y tú, Cache, tú tienes un submarino, ¿verdad? Super cute. Y aquí hay un pececito. Mira este pececito rosa, me imagino que es el de Lunis. Este es de Cache. Mío. Una tortuga para Cache y otra tortuga para Lunis. Este es como Nemo. Sí. ¡Mmm! Genial. Ok, ¿están listos, chicuelos? Ok, lo voy a abrir. Abranlos todos. ¡Uy! ¡Cache, ten cuidado con las tortugas! ¡Wow! ¡Ay, mira cómo nada la tortuguita! ¡Oh, my God! Se va a ver padrísimo adentro del agua, ¿verdad? Tenemos ahora este su... ¡Oh, apuera! Abajo, Cache, mira. Fíjate. Abajo tiene unos botones. Fíjate, fíjate, fíjate. Aquí. Cuando los tocas, mira, se enciende. En la hélice de atrás, ¿viste? ¡Ay! Cache, ¿lo abres? Ábrelo, pues. ¡Wow! ¡Wow! ¡Luna! Está padrísima esa tortuga, ¿eh? Me encanta. Y esta tortuga se le... ¡Oh! Es como en el mar, casi, casi fue real. Así se enrollan los animalitos en el mar cuando hay basura. ¿Vieron? ¡Qué horror! Y hay gente que todavía sigue tirando basura al mar. No lo puedo creer. Pero, ¿cuál? ¡Oh! Ok, chicos, están listos para aventar a los pececitos al agua. ¿A la guan, a la guan, tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! como que como ahí va ahí va mira y el rosita no que es súper genial un saludo Ok, ahora Lo que vamos a hacer Va a ser súper padre Primero nos vamos a meter Primero nos vamos a meter Primero nos vamos a meter Ahí está el barquito El súper barquito rápido La tortuga Ponla así con su conchita hija para verla A ver A ver, echen cada quien la tortuga Y echen el barquito Para verlo como las La mía va de lento Sí, el barquito va rápido Es que tiene un botón Lo padre de ese barquito Que si choca Se echa de reversa Y luego ya se va hacia adelante O sea, nunca se atora con nada Está muy, muy padre Vamos a ver cómo se ve desde abajo ¡Suscríbete al canal! se la llevo a ese niño ahora si vamonos chiquelos nos vemos chicos espero que les haya gustado este video suscribanse que nada les cuesta bye bye